Hey, what up guys, gente como estén, sean bienvenidos a otro video informativo de Rumblechi No. 2 El día de hoy con la nueva que está de regreso, el evento de Raid de Vegeta GT El mismo estará disponible desde ya hasta el próximo miércoles 20 de septiembre Todas las recompensas del evento están en la sección del video Para obtenerlos todas tenemos un minuto 50 mil daño a Vegeta de GT Les recuerdo que este es un evento en el cual el enemigo se transforma Por lo cual enfrentaremos varias fases de Vegeta Sin más espero este video desinformado, yo soy Rascali y nos vemos a la próxima